Comencemos con los anuncios que ayer dejaron a más de uno decepcionado. Y no, no hablo del Corona Capital que con titulares como Paul McCartney, Toto e Iggy Pop promete poner a rock and rollar a todos los tíos y ser el primer festival donde las pastillas para la diabetes acaparan el contrabando. En realidad me refiero al anuncio de Claudia Sheinbaum, quien como queriéndola hacer de emoción, dio los nombres de los primeros seis miembros de su gabinete. El primero fue Chelito Ebrard, con la misma cara de un niño que abre su regalo de Navidad esperando que sea un PlayStation, pero es una colcha San Marcos. Marcelo será nada más y nada menos que nuestro próximo secretario de Economía. Y es que Ebrard es tan inteligente que puede hacer de todo. Seguridad, relaciones exteriores, contratar mariachis, economía. Todo menos entender cuando alguien le lleva dos años de ventaja en una campaña. El siguiente fue el exrector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente. Él estará al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Así como lo ve de bien vestido y peinado, el señor viene de la UNAM y ha trabajado hasta en la ONU. Toda esa experiencia le será muy útil cuando Claudia cancele el T-MEC y lo mande a negociar un tratado igualito, no más que con Bolivia y Guatemala. La doctora Rosabra Ruiz dirigirá una secretaría que hasta ahora no existía, la de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Ruiz ya fue secretaria durante la gestión de Sheinbaum en la CDMX y por eso es que la capital del país es punta de lanza en tecnología, recoge metros caídos, bueno y muchas otras. Mucho avance en ese sexenio, qué bárbara. Luego tenemos a Alicia Bárcena. Ella encabezará la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Aunque actualmente es la suplente de Marcelo en Relaciones Exteriores, Doña Licha tiene experiencia como embajadora de Chile. Coincidentemente, lo único que la 4T le piensa era el medio ambiente. Julio Verdeguer será el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Y si usted se pregunta quién es ese señor, no está solo. Tuvimos que gurrearlo y todo. Google nos dijo, ¿quisiste decir Diego Verdeguer? Y por último, la consen de Claudia y señora en situación de Miguel Galván, Ernestina Godoy, será la consejera jurídica de la presidencia. Recordemos que Ernestina fue fiscal de la Ciudad de México hasta que el Congreso local decidió no ratificarla por un detallito pequeño conocido como ineptitud. Al finalizar, Sheinbaum anunció que el próximo 27 de junio revelará otros seis nombres. Es cosa de que termine de revisar currículums y ver quién se cooperó más chido durante la campaña. Me siento muy orgullosa, contenta de que quienes están el día de hoy aquí hayan aceptado formar parte de nuestro equipo. Son hombres y mujeres de primera, con experiencia y que además nos van a ayudar mucho a cumplir con los objetivos los próximos seis años. El próximo secretario de Economía, Marcelo Ebrard, agradeció a Claudia Sheinbaum por su confianza. Marcelo, ven, 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 güey. Ven, hijo. ¿Neta, Claudia? ¿La misma Claudia que dijiste que ganó con trampas? No mames, Marcelo. O sea, vieja, o sea, te traicionó ya. Lárgate, eres una vergüenza. En el caso de su servidor que estará en la Secretaría de Economía, pues la instrucción principal, la orientación principal, el compromiso, es que la prosperidad compartida que plantea la doctora Sheinbaum tenga condiciones favorables y se lleve a cabo como se ha propuesto. México tiene muchas condiciones a favor hoy en el mundo. La primera, tenemos, la cuarta transformación, los mejores resultados económicos desde hace medio siglo. Ah, un último detallito. Tanto Marcelo Ebrard como Ernestina Godoy deben rendir protesta como senadores de la República el 29 de agosto porque ya fueron electos. De hecho, podrían votar en septiembre la reforma al Poder Judicial y luego solicitar licencia porque el gobierno comienza el 1 de octubre. ¡Viva México!